El chismo está a todo lo que da en su programa, todo incluido. Y bueno, pues para finalizar... Yo no he cliché, pero es real. Todo lo que se dice atrás, cuando mandas a corte, está más divertido. Sí, ya sé, ya sé. No se pueden decir porque si no, no censuran. O ya de plano ya no viene nadie a visitarnos. Exacto. Pero bueno, Pepe Aguilar tendrá que agarrar a su hijo, tendrá que hablar con él. Pues él dijo un video, ni siquiera ha salido públicamente, solamente publicó un video donde dijo que toda la familia lo está apoyando porque él es hijo de su primer matrimonio. Así es. Él ya tiene el segundo matrimonio con los otros tres hijos. Que todos lo están apoyando y todo, pero pues tiene que afrontar las cosas legales y ya es mayor de edad. Y andaba de vacaciones, a Pepe Aguilar le arruinaron las vacaciones. No, ya había regresado. Ya había regresado a España. Imagínate, pues de todas maneras el trago amargo, nadie se lo quita, ¿no? Eso viene a mermarte tu trabajo porque ahora en cada concierto que des vas a tener un chorro de prensa. Claro. Y nadie va a poner atención a tu concierto. Van a poner atención a, oye, ¿qué onda que está pasando con tu hijo? Y ya tú pasaste segundo término o hasta tercer término cuando la figura eres tú. Pero, ¿qué les parece? Sí, 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 nos vamos con la siguiente información y regresamos aquí a su programa. Todo Incluido. Hola, mi gente de Todo Incluido. Como siempre tenemos la información del espectáculo, lo que está pasando con los famosos. ¿Me acompañan? Mauricio Mejía, que conocimos a través de telenovelas de Televisa y que en el año 2015 salió del Closet, ahora resulta que hará una obra de teatro en Miami, en donde se besará con otro hombre. Así lo dio a conocer a través de redes sociales. El proyecto ya se está preparando y lleva por nombre Closet Up. Será una obra de microteatro que se estará viendo en la ciudad de Miami con el ex actor de Televisa, ahora besándose con otro hombre. Mientras que Luis Miguel fue captado con una hermosa mujer en Los Ángeles, su ex, Araceli Arámbula, confesó para el programa El Rojo Vivo que le gustaría darle un hermanito a Daniel y Miguel Basteri, hijos que tuvo con el cantante. ¿Será que hay un nuevo amor en la vida de la chule? Aunque la actriz no quiso hablar sobre el padre de sus hijos, dejó claro que le gustaría ser madre por tercera ocasión, pero más que estar embarazada, le gustaría adoptar. Si pudieran dármelo sí, yo sola así estaría perfecto. La productora de televisión, Carla Estrada, rechazó las versiones en torno a que Fernanda Castillo vaya a sustituir a Itatí Cantoral en las grabaciones de la serie biográfica de Silvia Pinal que pospusieron. Agradezco que estén tan pendientes de la serie, pero me da tristeza que hay quienes tengan la capacidad de inventar tantas cosas sin fundamento, expresó Estrada en una entrevista. El ex Garibaldi, Charlie López, inauguró su primer centro de lavado de autos y ahí habló hacia la prensa, donde dijo abiertamente que Fernando del Solar no ha querido tener contacto con su hijo Emiliano, quien confesó que los últimos años que vivió con Ingrid, el conductor, le hizo varios desprecios. Mala suerte tiene Verónica Castro. Michelle no le avisó de su boda y el segundo Christian ni siquiera le ha presentado a su nuera. No me la ha presentado, ¿qué hago? Mi mamá también está sacadona de onda porque la verdad no sé por qué Christian hace las cosas mal. Si se pueden hacer bien, lo hizo correteado y por algo lo hará, pero ya también es mayor, fue lo que dijo Verónica Castro. Hace unas semanas nos enteramos de que Faye anda insoportable y con aires de diva con la producción del 90's Pop Tour, por lo que ya se convirtió en un dolor de cabeza dicen para Ari Boroboy, productor del espectáculo, con una persona que la producción reveló que Faye llegó poniendo sus condiciones y haciendo menos a sus compañeras y casi insultándolas. Marjorie de Sousa gana la custodia del hijo de Julian Hill, así como el pago del 20% de sus ingresos. Al tiempo que le han prohibido al actor ver a su hijo a solas, por lo que deberá acudir a una instancia de gobierno acompañado de una tercera persona, una hora a la semana. Según información proporcionada, un juez de los tribunales de la Ciudad de México determinó que la venezolana es quien tiene la custodia del pequeño de tres meses de edad. Asimismo, revelaron que las condiciones que el argentino tendrá que cumplir con su hijo de ahora en adelante son bastante estrictas. Hasta aquí la información en Todo Incluido. Gracias, como siempre, por su atención. Les mando un fuerte abrazo y les recuerdo que me pueden seguir en redes sociales como Alejandro Zúñiga o Alejandro Z Radio. Así es como me encuentran en Twitter, Facebook y en YouTube, donde subimos videos todos los días. Hasta la próxima. Pues esperemos que la información que viene les haya sido de utilidad y nosotros ya nos tenemos que despedir. Ya, hombre, se nos fue tan rápido y estaba tan bueno. Todavía nos faltan más, está Joan Sebastián. Joan Sebastián, que también estuvo metido en el escalón. Y esa yo creo que te da para tres, cuatro programas, porque todavía no se acaba. Pero ya les tenemos que despedir. Muchas gracias a Casa Quimera por permitirnos grabar desde aquí. Acuérdense, Orizaba número 131 en la Roma, para que se den una vuelta galería, a echar aquí la copa. Ah, echar la copa, también pueden hacer la copita, comer, el postrecito, el café. Y pues nosotros nos despedimos. Venga, cuídense mucho y síguenos escribiendo a través de las redes sociales. Muy importante, dejen sus comentarios y ahí vamos a estar platicando con ustedes. ¿Vale? Nos vemos y nos esperamos a que el día de mañana. Venga, cuídense mucho. Bye, bye. Venga, cuídense mucho.